Hola, 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 chavales, qué tal estáis, grandullones, y bienvenido al mundo de ira. Bueno, amigos, Planta Zombie Garden Warfare 2, Zomburbia, 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 bueno, Zomburbia. Bueno, esto es el nuevo juego del Garden contra Zombies, o sea, Planta contra Zombie 2. No es una cosa complicada, amigos, esto está divertidísimo, muy, muy, muy requete a tope, muy requete a tope. Bueno, ahí tenemos los Zombies del Planta Garden, Planta contra Zombie 1, que estuvo muy chulo. Y ahora este es el número 2, ahí lo tenéis, amigos, ahí lo tenéis. Bah, tirando piedra ahí, tirando piedra, los Zombies, ¿qué va a esperar? Zombies contra plantas. Y la verdad que no está mal, amigos, está muy requete chulo, muy, muy requete chulo. Y nada, vamos a ver la presentación, que está bastante competitiva, está bastante guapa, y vamos a hacer juego, amigos, mira, aquí vamos a salir, aquí parece así que va a salir algo, 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 algo. Es igual que el otro, pero mejorando con más personajes, con más movidas y más historias. ¿Vale? Es así, va a hacer toda la alarma. Bueno, pues nada, a reventar lo que hay. Ahí lo tenemos, impulso solar. Ahí lo estamos disparando. Ahí está la alarma, ahí tenemos al Zombies, va, pum, 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 esto lo podemos cargar, ¿eh? Mira, reventado, me parece que no lo podemos cargar, mira, ya queda otro allí. Ya no es para dar ruido, vamos a reventar lo otro. Tenemos que llegar al punto verde, al triángulo de abajo, que ahí nos tenemos que reventar. Ah, una cosa, amigos, yo tengo el juego, lo que no tengo es el pase todavía, y como se pone gratis, no lo voy a pagar, es normal. Entonces, pues, a esperarlo. ¿Vale? Es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo voy a esperar hasta el día uno, que lo ponen gratuitamente, y yo lo voy a pillar. Bueno, pues ahí tenemos la misión. Son duros, tío, son duros los herperos estos, son duros. Ahí está, vale, reventado. Vamos a ver, a ver qué hay, la cabeza está tirada, ahí, tenemos que llegar a otro punto verde, que es donde nos marca. Y esto es un maqueta, está gracioso. Son maquetitas, ahí tenemos otro pollo de esos, pum, reventado. Es para acá, hombre, es para acá, que te voy a dar. También que vamos subiendo, vamos a ir reventando. Tenemos que llegar, ahí hay otro, ahí está, y reventado. Ahora la impulsa acá verde. No, eso no. Vale, ahí nos explica el macho ese, que hay ahí. Bueno, pues eso hace pupa, ¿eh? El bichejo ese hace pupa, el eléctrico ese. Igual, las mazorquitas. Está chulo, ¿eh? Está chulaca, ¿eh? Bueno, nada, para adelante. Palomitas con mantequilla caliente. Vamos a ir dando allí. Allí tenemos que llegar, al sitio donde va a llegar el, digamos, el jardinero. Ahí lo tenemos. Hay que soportar aquí. Y nada, vamos a ver lo que hay. Venga, 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 venga. Voy tirando cositas. Esto, ¿esto qué es? Ahí tenemos que esperar. Falta, pues, 35 segundos. Hay que guantuki. Hay que guantuki. Hay que guantuki. Bah, tío, van llegando peña aquí, ¿eh? Bah, tío, te toca, como te toca, te da, ¿eh? Bim, 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 bim. Ahí está. Vamos a ir reventándolo todo. Tienen potencia estos bichos, ¿eh? Ahí está. Vamos a ir reventando. Estamos subiendo a nivel. Mira, tío, uno. Vamos a llegar uno, tío. Mira, ya lo ha pasado ya, ¿eh? Hay muchos, tío. Muchos zombies. Muchos zombies. Tenemos ahí el cablecito ahí. Nos está uniendo. Nos está dando energía constantemente. Aunque nos lo quitan. Está bien, ¿eh? Venga, pues ya está. Para arriba. Primera misión hecha. Hemos llegado al punto. Primera misión. Y... Y ahora nos cerramos las compuertas. Y nos largamos. En el... Me parece la de la película No Star. A ver. Lone Stark. La de Mel Brooks. Está graciosa, ¿eh? Está muy graciosa. Está el jardinero. Campo de batalla del patio. O sea, la avenida. Ahí la tenemos especificada. Ahí tenemos la historia. Son límites. Está la mansión del zombie cerebro este. Y el jardín. Está el árbol este grande del jardinero. No está mal. Está muy bien. Está muy gracioso, amigo. Muy, muy requete gracioso. Muy, muy, muy requete gracioso. Bueno, venga. Vamos para adelante. Ahí lo tenemos. Nos pide unas misiones. Nos pide unas cosas. Y hay que ir haciéndolas. No, mira. Yo te digo la verdad, ¿eh? Para... Para saltarte rey utilizando los cosillos está muy bien, tío. Está muy requete chulo, ¿eh? Está bastante bien, tío. Yo creo que está chulaco. Ahora hay que ver en modo multijugador cómo va. En modo este, en modo lo otro. Es que hay que ir comprobando el juego, ¿sabes? Esta es la presentación, ¿eh? A ver, aquí son las cosas azules. A ver qué movida que hay. Te damos la bienvenida al patio. No está mal. Es la presentación. Está muy bien. A ver cómo va funcionando. A ver cómo está la historia. Te damos la bienvenida al patio. Nos piden cosas. A ver, vamos a ver. A ver qué hay aquí. Activando. Iniciando. Bueno, no te arme. Este es el contexto automático, ¿eh? De la puerta, ¿eh? Que está escondido detrás. Que es el, digamos, el esbierro del jardinero. A ver qué nos pide. Perrito. Puesto de perrito. Vamos a buscar el puestito de perrico, de perrico, de perrico, de perrico, perrico, perrico. Por otro. El girazol está chulo, ¿eh? El girazol está chuli. Ahí, vamos a ver. Ahí nos piden las cosas. Miren, ahí están las de esos perritos. Ahí lo tenemos. Está protegido por zumbaca. Aquí más lejos, tiramos. No, tío. Está un dorillo, ¿eh? Es una cachofa, ¿no, tío? No es una cachofa. Ahí está, tío. No es una cachofa. Ahí, ¿qué? No, ese de la tinajera no sé yo qué será, pero... Objetivo. Objetivo. Cogido. Bien, pues no, las chuletas están hechas. Y ahora, ¿qué nos pide? A reventar aquí. No, a reventar. Bueno, pues nosotros vamos a ir reventando, tío. Bien, 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 bien. Quieto, quieto. Relájate. Mira, mira. La cachofa, mira. Que pegan, tío. Es normal que vayan por nosotros, ¿eh? Ya, pero hay un montón, tío. Te voy a ir reventándole. Mira, al momento que le tire se vuelve, ¿eh? Vaya galleta le pegan, tío. Guau. Me han tocado, ¿eh? Me han tocado. Me han tocado, me han tocado. Vamos a ver, vamos a ver. Este es del perico seguro, ¿eh? Vamos a ir reventando, vamos a ir reventando. Bueno, recordad, amigos, que esto es una presentación, ¿eh? No es una historia, no es nada competitivo ni nada. Es simplemente una demostración del juego, digamos, la presentación. No es otra historia. Aquí podemos cambiar de personaje si nos interesa. Es una cosa muy normal, pero por lo demás, nada más. No os compliquéis la vida. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Ahí va. Yo estoy de oro, ¿eh? Disparo y vida, que va a ser fuerte. No me están dando. Guau. Increíble, tío. Mira, ahí viene el pollo ese, tío. Este es... Quieto, quieto, que duele, quieto, que duele, que duele. Relájate. Me ha matado, tío. Me ha matado. Electrocerebros. Electro... Electropuños. Vale, va electrificando. A ver, todo lo que coja lo va electrificando. Está chulo, ¿eh? Panta carnívora. Mazorca. Mazorca. Rosa, pomelo. El castaca. Es el castaca. Catux, castacus. Me están disparando de la sequin, tío. Esta le quitas, ¿eh? Esta le quitas. Ahí va, ahí va, ahí va. Quieto, quieto, hombre. Está recargando. Vamos a ver. Quieto, 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 hombre. Estamos estorzando la caja. Y nos estorzamos la caja. Ahí va. Reventation. Vamos a ver, vamos para adelante. Estás liado, ¿eh? Que estás liado, tío. Quita 25, tío. Porque todavía le quita 25. Ahora, tío, ¿qué tendrá ahí? Ahí va. Caracono. Los partes, ¿eh? Los partes. Bueno, amigos, esta es la final de la presentación. Espero que os guste el vídeo. Espero que os lo comentéis. Y a esperar que haya más vídeos. ¿Por qué? Porque de momento no se puede. Solamente en la presentación, amigos. Y si alguien quiere comentar algo más, que lo comente, chavales. Siempre hay lugar. Y si alguien se quiere enganchar a mi canal, para adelante. Así que, ¡hasta otra, grandullones!